Si es muy difícil comenzar un nuevo día, para que las cosas vuelven a nuestra economía. Se viene bien representando la patria de Navarona en ampliación, cerca del mercado, y el compañero John, ya lo conocemos, viene representando el mercado de Navarona, y los compañeros que están aquí presentes, que son nuestros amigos y compañeros, viejos amigos caniqueros, ¿verdad? De padres de infancia, y por lo menos que vemos en el terreno donde estamos, ¿verdad? Aquí después de los años, en el final. Si es muy difícil comenzar un nuevo día. Por el sol, ¿verdad? Sí, por el sol. ¿Se lo va a poner? Sí. A ver, ¿en serio? Sí. Ahí está. Ya está. Me queda bien, ¿no? Oiga, me pongo a sus órdenes. Soy candidato en el traje de la verdadera. Con Draco. Con Draco, con Alés Manuel, con todos. Voy, perro de este, tengo bien ciudadano. Muy bien. ¿Sale? Hay que sacar a los manos, ¿no? Vamos con Draco. Pero todos. Que sí, que sí, que sí. Nada, y con el resto, nuestro cuate. Entonces vamos todos en el bloque, ¿no? ¿Sale? Primero Dios. Vamos. Ahora. Muchas gracias. Oiga. Pero que se vea el cambio. Yo le voy a decir algo. Yo no quiero participar del tratamiento. Chico. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Pues bien. Mira los espacios, que están muy, muy emocionados. ¿لم piensas? Entonces queremos hacer las cosas. ¿Nos da esta miedo con nuestros hijos que están en el barro? Ya no se van. Temos que hacer que alguien sufrir. Pero lo vamos a hacer juntos. No sé. ¿Le parece? Antes no me daban miedo salir. ¿De verdad? Este es el domicíneo. El carácteo. La domicínea, la domicínea, la domicínea. La donde las están abiertas. La domicínea, los pasáculos. por teléfono ¿sale? ¿y aquí le podemos? le puede hablar, puede ir a lo que usted necesita ¿de verás? palabra, ¿sabe qué? es que tenemos que ser aquí no voy a ser como hizo este por eso estoy participando porque esos mentirosos de siempre por eso le digo, hay que quitarlos hay que sacarlos rimando ¿de acuerdo? primero Dios tenemos que hacer algo entonces echémosle las garras para que vamos por los tres partidos como candidato a diputado federal y este es el domicilio de la oficina donde estamos donde va a estar los tres años para ir juntos y hagamos algo diferente algo humano, algo nuestro para que las cosas queden ¿te parece? ¿te lo dejo? mueva toda la familia y ya no les voy a comer el día primero hasta que no lo te den esto también, ¿eh? ¿te dijo? ¿ya ven? oiga por eso tenemos que hacer las cosas para que cambien Dios diga hasta luego, ¿eh? ¡Adiós! ¡Crosi! a ver... ¡Muchas gracias! ¡Dale! 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 ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Yo creo que ya es hora de que cambiemos entonces esta es la oficina que va a estar abierta a sus tres años les ruego que la conserven en el teléfono porque de veras no solamente les pedimos la confianza del mundo sino que veníamos juntos en los tres años que hagamos la diferencia ¡Nueva generación! ¡Nueva generación! ¡Nueva generación! ¡Nueva generación! ¡Nueva generación! ¡Nueva generación! CC por Antarctica Films Argentina